Hoy vamos a la Sociedad de Cazadores donde se va a celebrar un campeonato de caza, como todos los años sabes que la Sociedad del Norte puede celebrar bastantes campeonatos en este mundo. El campeonato de Perro y Llorón y aquí vemos al presidente dando los últimos toques para la salida. Ya todavía es de noche, a los dos días, todavía queda un rato y de la Sociedad de Cazadores está dando las distintas normas para que este campeonato llegue a buen término. Así que sin nada más, hoy nos vamos de cacería en el programa de Eduardo a su aire. El último equipo que haya llegado al control cazando, ese es el ganador. El equipo, o sea, vamos a ver, si salen los equipos y ninguno de los dos cogió ningún conejo, por decirlo así, no tiene puntuación, llegan a la mesa. El último que haya llegado a la mesa, ese está por delante del otro, ¿vale? Porque significa que ha estado batiendo más el campo. Siempre que sea sin puntuación. Sí, exactamente, siempre que estemos hablando a cero puntos. Entonces, a cero puntos, pues, el que haya estado más batiendo el campo, pues... Al parte de la recono. Exactamente. Al parte de la pieza ya seguramente el juez siempre te habrá alguna coletilla que sacará el tiempo. Ya ha pasado, ya ha pasado, va a dar la puntuación de 165 a la reconozca, dos equipos juntos. Exactamente. Exactamente, pero ahí, ahí es lo que tú estás diciendo. Ya, si hay un empate, por ejemplo, a campeones de puntuación, se llaman a esos dos jueces, aparte. Y empezamos a hablar, vamos a ver, cómo fue este con esto, cómo fue este con esto, cómo fue esta carrera, cómo fue esta carrera, cómo fue esto, cómo fue esto, ¿me entiendes? Y ahí se intenta sacar la diferencia de lo que es el equipo ganador, ¿me entiendes? Otra cosita, los jueces, espero que los jueces de cada equipo sea lo bastante serio y razonable con el tema de las normas y las puntuaciones, ¿me entiendes? Vamos a ver, porque seamos, a lo mejor, que sean amigos o lo que sea, eso no significa que, mira, vi un cuerno por abajo, pues yo no lo vi, pues apúntalo. Vamos a ver, verdaderamente están jodiendo ustedes mismos, porque a la hora, la verdad, cuando llegue a un campeonato insular o a un campeonato, yo qué sé, autonómico, ahí las cosas se les van a poner bastante feas, porque a aquella gente, los jueces de esos campeonatos, no les van a dejar pasar ninguna, ¿me entiendes? Entonces, esos jueces, que sean razonables y responsables a la hora de, voy con el cazador, si hay una carrera, la veo, si, ¿me entiendes? Que sean responsables en lo que estamos hablando, ¿vale? Las normas, cada juez, Seneida ahora le dará un folleto de puntuación, yo les diría que, con un bolígrafo, yo les diría que cada vez que haya algo, una carrera, un conejo, uno apunte, lo apunte en el papel, ¿vale? A tal hora, de esta manera, corrió un conejo, o a tal hora, el perro apuntó en una aulaga y era un cañazo, o a tal, ¿por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando llegue al control, es más fácil para puntuar, porque si se pone a mirar, vale, fue un cañazo, pero a ver, el apartado A, el apartado B, el apartado C, ¿y qué le pongo? O no sé qué le pongo, o es más fácil, lo apunta y cuando llegues al control, lo dices cómo fue y lo puntuamos, ¿vale? ¿Se clasifican los tres primeros? Exactamente, como clasificación de la sociedad, salen los tres primeros, ¿vale? Y se le diría a los jueces que le den un vistazo al papelito que les va a dar Seneida, por lo menos para ir viéndolo y sepa lo que vayan a ir a puntuar, ¿vale? Seneida, haz tú el tema de los equipos con los jueces. Adai Díaz-Gilbert y con Javier. ¿Tienes Adai? Adai Joletra, con el equipo. ¿Y Sarmiento? Javier Sarmiento. ¿Recober el papel de Jalón? Sí, pero... ¿Pero te llaman? Es un... Sí, es este. ¿Pero te llaman? ¿Tienes nombre? ¿Pack de José Manuel Polaño y con Alessi González Moreno? ¿Quién traje? ¿En qué huevo? ¿En qué huevo? ¿En qué huevo? Espérate, espérate, espérate. ¿A Adai, ¿A Adai quién es? ¿A Adai? ¿A Adai? ¿Ven para recoger el papel de Jalón? ¿A Adai? 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 Daniel Alonso Rodríguez, con David Moreno Gil y Joaquín Quintana Pesado, que está por ahí. Cristian, con Nemesio Cruz Suárez y con Cristo Jorge Padrón. Va con Nemesio Cruz Suárez y con Daniel y con Javier Sarmiento Hidro. Y Martín va con Gustavo y con Rafael. ¿Están por ahí? Martín, ¿dónde está? Martín, Martín, ¿todó? Con una soga de sombrero que se hace que te vaya a volar, vamos al carro toda la mañana de sombrero, ¿eh? Bueno, no, no, va con mi casa y con Ángel. ¿Con mi casa? Sí. Ok, ya están todos. Los que quieran llevar algo, lo tienen aquí en el bar y nada, seguir el coche de la sociedad hasta llegar al punto de salida y allí pues daremos la salida y que tengan suerte en el campeonato. ¿De acuerdo? Vayan pasando a recoger. Puntuación, ¿vale? O sea, si ustedes quieren quitar un gato del camino, ustedes sabrán, pero los gatos no valen para el campeonato, ¿vale? Y otra cosa, si llevan un hurón, es un hurón el que se lleva, ¿vale? Pueden llevar un hurón de reserva, ¿vale? Pero en caso de que ese hurón le pase algo, ¿vale? No pueden coger y soltar dos hurones. No pueden coger y decir, no, porque metí este, como no me entra, voy a soltar este. No, 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 no. Hay un hurón que es el que ustedes llevarán, ¿vale? Si, pero el segundo hurón tienes que pedirle permiso a juez. Tú no puedes coger y soltar. El compañero mío está más cerca de donde está la busta y ya le voy ya a hurón, ¿no lo voy ya? Sí. ¿Cómo haces el hurón? Vale. Pero lo que te estoy diciendo es que no me vale, no, el hurón no me entró, pues ahora soltaste este hurón. Es lo que te quiero explicar. Tú sueltas un hurón, ¿vale? Lo sueltas. El hurón no entra, porque no quiere entrar, porque el hurón, vete tú a saber, de igual y tal. Ya tú has soltado el hurón. Si tú recojas ese hurón, tienes que pedirle permiso a la juez para el otro, ¿vale? No, el recoge no, este no me sirve, meto el otro. Si le da la gana te dice que sí, si le da la gana te dice que no, ¿qué hace? No, ya después, ya después, vamos a ver. Otra cosa es que el hurón entre, salga, tal, y no suelte el conejo por fuera. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Vale? Pues decirlo así, como... ¿Vale? Un poquito de... con el tema del hurón, porque... Con la misma sueltan los dos hurones. A veces sale el conejo por afuera. ¿Me entiendes? Y no, el hurón es un hurón. Se suelta un hurón y tal. Y después, oye, pues, si vas a soltar el otro, el juez, según como haya visto ese hurón, pues te dirás, oye, pues sí o no. Porque el hurón ya entró, hace ya, vamos, se recorrió todo eso y ahora vamos a soltar otro. Ya. ¿Me entiendes lo que les estoy diciendo? No. ¿Lo han entendido? Yo lo que estoy diciendo. Vale. Vamos a ver. Cada cazador es responsable de los actos que hay en el campo. Si viene la sembrona y están al lado de una casa, no, es que estoy en el campeonato de la Sociedad del Norte. No, no. Eso, el que ustedes estén en un campeonato, no significa que pueden evadir las leyes, no. Están en un campeonato y cada cazador es responsable de sus propios actos. Vale. En caso de que llegue la sembrona, son responsables de su licencia, son responsables de sus perros, son responsables de sus hurones. Y son responsables de la acción de la caza que están haciendo en ese momento. ¿Se entiende? Ya. Vale. No vale. Jajaja. Jaja. Gracias. Y se ven saliendo de la Sociedad de Cazadores, donde se celebra este Campeonato de Cazadores. Zona de los Llanillos, el día fresquito hoy. El Campeonato Social de Caza Menor con perros y hurón que se celebra en la Sociedad de Cazadores. Estamos aquí arriba por la parte de esa barrita, aquí en donde conocen los Llanillos. Salimos de la Sociedad de Cazadores y aquí vemos a toda la gente que participa, tanto los participantes cazadores como sus acompañantes, los jueces y los que llevan toda esta representación de la Sociedad de Cazadores. El día está fresquito, la verdad que es más bien viento que hace. Y vamos a ver cómo comienza este día de casa. Todavía las luces están encendidas de arriba. que se ven arriba en los altos en los hornillos. Y aquí tenemos una panorámica de esta bonita situación que estamos. Aquí vemos los coches y los chavales que participan. Y vamos a ver cómo se da esta cacería. Me parece que es el tercer o cuarto día de cacería que ha habido este año. No sé si habrá algún conejo mucho, pues hoy lo veremos con esta participación de cazadores. Los huecos son los huecos y los huecos son los huecos. y lo voy a encontrar con ellos. Ahí los huecos se quedaron los huecos. pero ya tienen los huecos. varios. a ver si es un huecos cuidado, a ver si es un huecos... y lo huecos y la hoja. Pueden hablar, no pasa nada Los límites son la carretera, la carretera general, carretera cartero, carretera Sauchillo, carretera San Isidro y las rosas ahí abajo, ¿vale? Esos son los límites ¿Y el valle? ¿Y el valle? Es el conejo, ¿eh? Por si alguno está despistado Las limitaciones, tengan cuidado, tengan cuidado Hay ganado por la zona, respete Que gane el mejor Exactamente, vayan al reglamento de casa y vayan a divertirse y a pasar lo mejor posible Vayan preparando los perros para dar la salida para que salgan todos juntos Mira, el número de teléfono, los jueces si quieren apuntar el número de teléfono, Rubén Ah, sí, los jueces si quieren apuntar el número de teléfono por si pasa alto Perro bonito, grande, San Julio Perro bonito, grande, San Julio 6, 7, 9, 9, 7, 0, 4, 14. ¿Escucharon los jueces el número de texto? ¿Están todos preparados y listos? ¿Entonces hasta qué hora es hasta las dos? ¿Están de acuerdo? Que después se van a equivocar. ¿Qué hora tienes tú? ¿Qué hora tienes? Las y cincuenta, pero no vamos a estar aquí mucho más. Hombre, ya que vamos a la una, vamos hasta allá. ¿Están todos preparados ya y listos? No hay nadie que tenga que recoger nada. El que va conmigo, que viene el juez nuestro. Señores, suerte a todos. Adelante. Ya le han dado la suerte, salen con calma. Cada uno va cogiendo un destino, una zona. Uno va por un lado y uno va por otro. Con sus perros atados, van parejas de cazador y el juez, que lo acompaña. Así que... Así que... ¿De qué se me ve blanca la cabeza? Ya, ya después va a tener viejos hijos, digo. Después te la está bien. Pues nada, que tengan suerte todos estos cazadores. Tus sanos. Esta sevillana va dedicada a mi hermano José por ser un buen cazador Si dice que el cazador es el que maltrata al campo es el que maltrata al campo si dice que el cazador es el que maltrata al campo dime por qué la perdí le da su vuelo y su canto La liebre con su belleza pa' que la sigan sus perros lo recorta con destreza y hasta el pato con su vuelo lo sobrepasa muy cerca Fíjate que el cazador nunca juega con veneno mi mal campo y su belleza es enemigo del fuego y ama la naturaleza El hombre sobrevivió gracias a la cacería gracias a la cacería el hombre sobrevivió gracias a la cacería la tierra que cultivó por lo que siempre comía aquí tenemos un equipo de cacería que tiene unos cuantos perros y están cazando ahí parece que han sacado un conejo en este barranco porque hay coño van esos perros corriendo apenas se sienten con él y no la hay afrenta donde va ya lo veo vino la va abajo y por lo menos se han sacado y el muchachito pues lleva también unos cuantos conejos colgando tiene un buen equipo de perros y hay gente más allá y más acá y ahí van sacando algunos conejillos y van corriendo y se han juntado un equipo de allá con otros de acá y ahí van corriendo por esos barrancos para abajo aquí vemos una rata que se ha cogido en una trampa para que usted vea coño como son los jodidos ratones mire un cacho rata terrible ahí se ve que está cogida dentro de una trampa venga o está pendiente a ver si clink a uno para moldear en una trampa los ratones ahí está se ve la y el cebo fue un turno y el cebo según aquí el amigo Rubén fue un turno se le puso dentro la trampa y vino a comer el animal y ahí está con su buen rabo señores ya hay buenos turnos aquí estamos aquí arriba y Rubén nos ha invitado ya no es un turno mira usted que balde de tunos señores hermosos tunos tunos de la tierra estos no tienen ni conservantes ni estabilizantes ¿verdad Rubén? ecológicos al tiempo estos son ecológicos los únicos que tienen son púas mira lo que comen los cochinos de Rubén señores suero tabefe tabingue y aquí estamos al amigo Rubén como siempre buenos días Rubén buenos días Eduardo ¿cómo es la cosa? ¿qué estás haciendo Rubén ya no le come a la collina? aquí alimentando los animalitos ¿y qué coño le estás echando el pillayo Rubén y esta collina esto pesa por unos cerca de 200 kilos estos son collinos ecológicos al 100% la verdad que sí porque Rubén se gasta pocas perras en ella le come de un millillo y poco tunos tabefe tuneras y hierbas pero son de las negras ¿no Rubén? si entonces el collino el canario collino canario collino canario ¿y cuántos kilos? con los orejas ¿y están preñadas esas collinas Rubén? si ¿y cuántos cuántas crías más o menos ellas? bueno las collinas normalmente a razón de las tetas que tiene bueno pues varí más pero se le muere si tiene 14 tetas pues no lo más es que saque pero casi siempre pueden más tienen 12 collinas 25 25 mujeres 50 tetas y si son de collinas 150 150 así pues mira tú las collinas que tienen aquí Rubén guayalomo preciosas como diría mi abuelo mira si es totizo eso sí tiene un totizo mira si es totizo miden por lo menos por lo menos metro y medio de eso o más casi dos metros y aquí tiene otra y aquí dentro tiene chico uuuh esto le tengo miedo eh muérdelo Manuela este se llama Manuela mira que sí José el virgen de la virgen de la virgen del pino que Dios me dé fuerza en la trompa como el collino como el collino mira que rubia se la sabía virgen de la candelaria virgen del pino dame fuerza en la trompa como el collino esta también está coño esta preñada esta sí esta preñada tiene haciendo lo mismo de cojones y aquí dentro tienes chico aquí dentro ahí esta esta chiquitilla parió parió ay mira parió cinco cinco crías pero como es primeriza solo logró dos dos si mira estos chiquititos eso es un poco tija que parió no eh pero unos grandes y otros chicos claro porque eso al parido el que cogió la teta de más leche se jartó se jartó eso mira todo ay mi madre rubia pistallo el más el chico aquí mira que bonitos son aquí cogió la teta de menos leche claro y se quedó atrás porque eso no da sino por la teta que mama si 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 tiene dos crías la demás teta se seca se seca porque la cría no puede mamar en uno y en otro ah yo solo los artistas pasan uno para para un lado y para otro pero no pero no da sino por una por la teta se para en dos tetas y ya está coño pues está bien ahí está pero tienen unos cuantos y allí para allá también tiene otros cuantos allí por allá hay cuatro pues nada estamos echando un día de cacería a Rubia para aquí arriba porque es campeonato y después pasamos por aquí pues mira nos encontramos al amigo Rubia y aquí estamos echándole una mirada a estos coñinos pues aquí vemos a Rubia echándole comer a estos coñinos ahí está befe no Rubia suerito coño esto sí así se da gusto comprar un callo carne coñino daño Rubia Rubia y no lo vende también limpio coño pues señores si alguien quiere un coñinito de estos de Ruben pero coñino y no te crees tú que y se sabe lo que está comiendo porque tú lo vemos insisto el amigo Ruben tiene un teléfono ¿no te Ruben? sí tengo un teléfono pero no me hace el nombre Ruben no te sabes no me interesa no me interesa no me interesa que te llame no Ruben pero pregunta por Ruben y todo el mundo sabe un día y viene un coñino aquí y hacemos un tenderete y lo podemos comer hasta aquí mismo hasta aquí mismo no podemos comer pero mira estos son coñinos señores suero y un poco de millo tunera comien esto así si da gusto no lo que le echen por ahí abajo que no le echen sino pienso y pienso y pienso aquí piensa Ruben lo que le echa ¿no Ruben? una vez piensas echar una vez le piensas echarle millo y otra vez y tunera y otra vez y suero y millo un poco porque está caro cállate que después vas a tocar pero claro pero tienes que echarle algo para que se pongan bonitos porque si no no la verdad que están bonitas bueno hay unos coñinos ahí que están hermosos esto es lo que hay señores uno quiere un coñinito y ya sabe y seguimos aquí también en pico viento con las cabras de Ruben porque no solo tiene no solo tiene coñinos sino también tiene cabras y cabras risqueras Ruben con razón dice que la cabra tira el risco viendo ahí están las cachorrillas aquellas bonitas coño bonitas miren como los 10 cabras se suben a la a la gente al caer es lo de ellos miren miren aquí ya está buena para poner un lazo encasnao Ruben las cachorritas aquellas miren y hoy no las tiene sueltas Ruben por causa de los cazadores ¿no? hoy los cazadores me hicieron un gasto extra un gasto este a veces un día pasa y me dejan usar comillos por ahí es un poco más difícil pero bueno nunca se sabe está bien aquí a Ruben se le puede comprar cualquiera cosa si es para comer porque la verdad que es ecológico pero no es porque Ruben lo deje ecológico sino porque no se gasta un duro un millón porque lo cogen para allí va es tunera eso de ahí a las tiendas como que no de las tiendas se muere de Ruben pero mira usted hombre le lleva su millito miren las cachorrillas tan bonitas Pancho ven acá y ese millo del que tú coges debajo Ruben de las piñas de la tierra de la tierra también ahí tenía las piñas porque es que ya no lo puede vender porque quiere que se lo regale también todos los productos quiere que se lo regale si Ruben a como está el millo suponiendo para hacer gofio Ruben el millo que se planta yo el millo lo planto y lo llevo al molino y si llevo 10 kilos 5 para mi 5 para el molino coño tanto pero antes cobraba la maquila era poca no sé si era un 30% un 20% ahora un 50% aquí ya todo el mundo va porque va por eso porque está digamos aquí esto tan abandonado porque es que tú plantas cualquier producto y luego que se lo tiene que regalar prácticamente y tú vas al mercado y llevas papas a cualquier sitio le ofreces papas y te la quieren comprar que se la regalen a veces el séptimo 30 céntimos el kilo así no se puede y vas al supermercado y ves papas de de fuera papas viejas de nevera de coja papas de poca calidad y la gente y la gente paga unos 20 unos 40 por esas papas y tú le ofreces papas de calidad y tal como que no en fin que no que el agricultor está porque no se gana un duro no solo el agricultor sino que la gente de Canarias no le ayuda no le ayuda tampoco prefieren comprar lo de fuera aunque sea más caro y más ruin y más ruin pues en fin hay lo que hay vamos a ver lo que pasa es así señores un día de cacería como el de hoy para que usted vea que todavía yo cuando voy a ir a una cacería me da gana todavía caso parece mentira que todavía dice que no hay conejos lo que pasa es que no saben no hay cazadores hay pocos cazadores pero usted vea que todavía cuando a mí me da gana ya un rato he hecho un rato miren ustedes en un rato lo que he cogido con un par de perruchos que tengo para que aprendan a cazar y después dice que no hay sí hay lo que hay que saber hay que buscar y saber de dónde hay así que un día de cacería hoy pues mire bastante bien a las 10 de la mañana a las 10 y media ya vamos recogiendo para casa con un manojito de conejos no muchos pero bueno limpitos que son conejos se ven que son salvajes con unas orejas perfectas y no están ciegos así que señores todavía se hay conejos aquí Eduardo a su aire todavía hecha un rato vale como se llama aquí es el segundo equipo que llega ya pues hay sobre las 12 ¿no? ¿a qué hora es? buenas dos y media dos y media ya van llegando y veo pues corrales pero conejos no veo no, conejos no los podemos con lo que hay entonces no podemos con lo que hay no hay que ir a la próxima ¿no hay que ir a la próxima bueno aquí dicen que hay pocos conejos pero yo sí he visto gente que han cogido conejos ¿no? y lo que pasa que serán los perros o los cazadores no sabemos entonces han encontrado pocos conejos ¿cómo han visto eso? dos conejos los vieron y no sacaron más y los perros tampoco y gente que ha habido por los alrededores han visto ustedes que han sacado conejos se han encontrado conejos muertos conejos enfermos dos muertos dos muertos dos surrones hemos encontrado dos surrones hay que apuntarlos y entonces pocos conejos ven gente cazando han visto muchas sin ser de los que participan no hay piso no hay no se ve que hay pocos cosas entonces la cosa está fastidada pues en fin esto es lo que hay esto es lo que dicen y esto es lo que se comentan aquí llega otro equipo ya van llegando y haciéndola ahora y aquí sí vemos uno que trae ya un conejillo vamos a ver si se van aproximando van llegando a ver que equipo es que pasa muchachos como ha ido esa casaria esto es lo que cabe más o menos han encontrado han encontrado muchos conejos algunos aparecieron si si le veo que trae uno por lo menos trae una muestrita no uno se equivocó el coco exactamente está encontrado han encontrado conejos si acaba de encontrar unos conejillos pero tampoco no es que no haya muchos no hay muchos no hay muchos un montón muy salteado se ha tropezado un conejo enfermo surrones como algunos algunos aparecieron muertos pero no vimos perdices se ha tropezado alguna para los perdigueros cuando se abra la cacería sentimos cantada una en la mapa ahí mucha gente cazando en el campo como ve usted el campo más o menos este año está flojo está flojo está peor que el año pasado peor que el año pasado pues en fin lo que hay pero de todas formas pues usted trae un conejito sus perros se lo cogió como fue eso como fue yo lo cogió una de las perras y entonces ha ya una mañana bien se ha ido a correr y la otra lo cogió en la salida de acá se lo ha pasado bien sin problema de ninguna clase venimos todos los años a competir y ha pasado rato y ha pasado un rato pues eso es lo que vale si cuadra bien y si lo cuadra pues nada otro año será exactamente pues gracias y venga que siga usted muchos años y yo lo vea no lo puse en el suelo y no lo eché más no entró no entró no lo voy allá no lo voy allá porque yo vi una perra que hace frio que lo ha hecho fuera en el suelo pero si no está se metía para dentro o o o puntuvo un apunte en falso ahora mismo al río o tú no has visto nada aquí cuando muevo una cosa así como que nada la perra blanca no lo estás diciendo aquí que la perra la perra que la perra llegó allí con partera de río canta que no se dice tal modo cuando se encerramos ¿no? pues salió yo te estoy diciendo que es lo que estamos hablando del castor aquí de río que tú sabes que a veces los perros llegan y dan preguntarle cuánto vio es la perra ladrando y saliendo por allá el conejo yo tengo que valorar yo tengo que valorar ahora mismo él habla él dice lo que está y tú también lo que está la perra llega a un a un encerradero canta que hay un conejo los participantes entienden que hay un conejo allí sueltan un hurón pero que no entra no entra no entró nada el hurón lo puso en el suelo pues ahí me arrepentí no lo saqué igual que en otro conejo que lo puse en el suelo y antes de cortarlo ya salió el conejo son parecidos y yo que te hago aquí que pasa muchachos como fue esa cacería un poquillo fría si? no se han tropezado muchos conejos algunos pero muy pocos fríos y coge nada entonces pocos conejos frío el día y y y algo frío los rastros algo frío y los rastros están fresquitos pero bueno ya en un rato no pasó nada todo bien todo bien yo todo bien entonces está bien ya va llegando el resto del equipo como como va la cosa anda esto está bien ¿por qué? vi que estamos en tu tierra de casete he dicho si? han encontrado pocos ciegos ciegos también enfermos han encontrado han encontrado los conejos enfermos y los han cogido enfermos y han encontrado muchos y después encontrar encontrado parado y está apuntado unos cinco unos cinco unos seis fuertes si entonces se han encontrado un rato media isla andada y todo bien sin problema muchos cazadores ¿es David? ¿muchos cazadores se han encontrado? no, no pocos nosotros nada más entonces se ve que el conejo es enfermo eso lo veo que pueda ver aquí el amigo David nos va a enseñar el conejo para que vean que están enfermos que no son cosas que no es así y nos traen el conejo y nos traen el conejo el viento no lo deja porque es mucho para que vean el negocio la verdad igual que el ano también lo tienen señores esto es lo que hay es una pena conejos enfermos total a estas alturas de la cacería esto es lo que pues nos cansan los cansadores y nos aburre pero claro es inevitable las enfermedades son enfermedades y la cacería es así ya llevamos bastante tiempo pues con esta lacre de la misomatosis porque esa no es la bíblica es la enfermedad de la misomatosis que es de donde los conejos pues se quedan ciegos y el jueves pues según el amigo David pues que fue a cazar pues también cogieron siete enfermos esto es lo que hay y la verdad que pues quien tiene que tomar pues arco en esta cosa a ver si esta enfermedad se podría erradicar es imposible en fin este es el problema de los cacadores esto es lo que hay pues nada aquí va llegando ya el final de los equipos voy haciendo la hora dentro de la hora va llegando aquí los vemos pues que ya vienen de la fiesta cuando se sale pues se llega con ¿qué pasa millacho? ¿cómo ha sido esa 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 cacería? lo hemos visto pero lo han visto por lo menos se han entropezado se han entropezado mucho exactamente ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿qué pasa muchos conejos? nada pero bueno no han acogido pero no han visto ninguno ni enfermos ni nada ni enfermos ni nada muchos cazadores cadáveres sí cadáveres sí sí cazadores tampoco hay pocas pero no ha pasado nada el día ha sido bien han echado una caminada y se lo han pasado bien no ha pasado nada eso es lo malo que no ha pasado nada bueno pero hay lo que hay no se puede hacer otra cosa eso es lo malo que no ha pasado nada tenía que haber pasado algo pues nada a pasar el día y esto es lo que hay pues nada ya han terminado aquí en esta zona de la cacería y ahora pues nos vamos a echarnos un una guata tibó como dirían los pastores los cazadores a llevar a la sociedad y allí donde pues se sabrá quién son los campeones valga la redundancia de este campeonato social de la sociedad del norte de caza menor con perro así que desde aquí pues cogemos una panorámica de toda esta zona sobre la una de la tarde una y media y nos vamos para la sociedad de caza menor vamos a ver señores buenas tardes vamos a dar la clasificación la clasificación provisional ya que después de dar la clasificación tienen 20 minutos para si tienen alguna duda alguna reclamación o lo que sea empezamos por el por el último participante el equipo consta de Nicacio, Ángel y Silvio va a dar un aplauso para esta gente quedó séptimo sexto equipo de Daniel, Javier y Manolo Quinto Javier y Martín puede ser Martín o Martín un aplauso un aplauso cuarto el equipo de Rafael Gustavo y Cristian en principio hay tres clasificados que son los que irán representando a la sociedad y empezamos por el tercer clasificado David Moreno Quinto Joaquín Quintana y Daniel Quinto Con 240 puntos segundo clasificado José Manuel Boráño Cuba Alexis González y Adai Guía y primer clasificado campeón de este campeonato de Perro de la Sociedad del Norte Nemesio Cruz Cristo Jorge y Daniel Aronso bueno a partir de ahora si hay alguna cuestión alguna reclamación o algo tienen 20 minutos vale para exponerla hablarla y si no pues se hará posajado lo que es el campeonato con esta clasificación el campeonato insular se celebrará el próximo sábado y creo que será por la zona del sur creo eh ya se les dirá entre comillas comentando algo vale a los representantes aquí tenemos los campeones valga la redundancia del campeonato social de caza menor de la sociedad de cazadores del norte buenas tardes su nombre era Mencio conocido de todo porque de ahí del valle de Agaete ¿no? de Agaete ¿tu nombre era niño? y el tuyo ustedes son los tres que casan juntos siempre o nada más que para los campeonatos siempre siempre casan juntos siempre casamos juntos y hoy se presentaron al campeonato pero ustedes todos los años suelen de presentarse ¿no Mencio? llevamos dos o tres años ¿y qué? ¿cómo se han quedado otros años? tercero o cuarto la competencia este año ha estado bastante alta ¿cómo está el campo? ¿cómo has visto todo el campo este año de conejos? a conejos no hay mucho la verdad que no y aparece alguno enfermo siempre a vez en cuando pero si se ve algún conejillo aunque sea para divertirse un poco ¿cuántos conejos cogieron ustedes y se encontraron porque la competitividad en esto es alta ¿verdad? sí es altita pero no no cogimos ninguno pero los perros encontraron unos ocho nueve por ahí más o menos fue lo que encontraron es decir que este sistema de campeonato aunque no se coja se puede ganar ¿no Mencio? sí, sí porque ahí se valora lo que es el perro y el hurón conejos apuntados y el hurón y nada suerte de cogerlo bien pero si no se puntúa también por el sistema de encontrar más conejos de cómo el perro apunta todo eso influye en este campeonato es decir no quiere decir que el más que coja es el más que gana sino el más puntos que tenga según el sistema ¿no? sí, según el sistema eso pasa eso que entre que más se valora el trabajo del perro sobre todo es lo que interesa ¿no? exactamente entonces ustedes el campo lo han visto pobre pobre ¿no? poca poca y perdices que es lo que se suele de hablar para gente que cuando empiezan las escopetas ¿cómo lo han visto? a principio se ve perdísimo el campo cada día está peor en la cacería cada día está peor ¿no? ya no era aquellos tiempos donde se salía y se pasaba ahora pero bueno hay lo que hay pues muchachos suerte porque en cualquier evento en cualquier campeonato ser los primeros no es fácil hoy la competitividad está bastante alta así que los felicito sigan pa'lante pasoselos bien y al provincial que van ahora ¿no? sí el próximo sábado pues mira a ver si tienen suerte y se traen algo para el norte pues venga buen día y buenas tardes Manuel que quedó en segundo puesto en el campeonato de la sociedad de cazadores norte José Manuel buenas tardes otra vez aunque estuvimos antes hablando te vi antes cuando el juez estaba dando las clasificaciones también el cazador expone su tema y su manera de caza al juez y a la directiva que presenta este campeonato ¿influye también que el cazador sepa defenderse o defender su casa? claro eso que sí también uno dice porque a veces la cacería las cosas no salen los conejos salen un poco pesos el juez en ese momento y el terreno no era el propicio para el campeonato porque es un terreno de mucha rechama y que el conejo no se un doblaba una loma y ya no lo veía y que el juez tampoco está la suficientemente preparado porque es una persona más o menos y entonces tú tienes una manera de cazar tu perro y el juez no lo sabe valorar la experiencia de la cacería y de los años es lo que te va diciendo más o menos sabe si el terreno o cace si el terreno o cace si engaña y si sacó un conejo o si lo que está cazando un lagarto o un ratón o lo que sea entonces también influye que el cazador cuando esté poniendo delante de quien lo esté juzgando de esa directiva que sepa porque el juez dice una cosa y el cazador puede no influir pero sí explicarle mejor a quien puntúa no? no pienso que así cada hombre primero se deja hablar al juez exactamente primero se deja hablar al juez y él dice su forma y si uno no está de acuerdo en lo que está diciendo totalmente pues lo aclaramos allí lo hablamos y lo aclaramos y no pasa nada y nos ponemos de acuerdo bien y si no pues nada este campeonato no solo el que coge piezas es el que gana sino es un sistema de puntuación distinta tú creerías que se le debería dar más importancia al que coge una pieza pues ya ahí no te puedo decir pero ellos han puesto una enorme una forma de caza y una forma de puntuación y no yo lo veo bien a mí la verdad es que lo que me gusta es que los perros los encuentren y si los apuntan mejor en paredes o en toneras en sitios así pues mucho mejor exacto el coger conejos después pues mira después en los secundarios porque es cuestión de que tenga fuerte el perro a la hora de atraparlo en las heridas pero se valora más encontrar más piezas hay más piezas tú estás clasificado para el campeonato que sigue ahora ¿no? el regional pues chaval que tenga suerte y traigan algo para acá aquí al norte hombre para la sociedad de casados en el norte vale gracias intentaremos vamos a hacer suerte pues venga buen día y suerte porque quedarse también en el segundo en cualquier evento en cualquier campeonato la competitividad tú sabes que está muy alta que se satisfecho con el trabajo de los animales exacto esto incluye también la fuerza por supuesto pero bueno vamos allá venga buen día y suerte gracias chaval hasta luego en fin como todo se celebra comiendo pues también este campeonato se ha celebrado comiendo importantísimo move pero no 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 es No, 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 no hay pasada para ti. Me puedes dar cuenta, eh. No loco, no, no loco, pero ahí yo, loco, loco. Y yo, loco, 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 loco. Y ya, 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 ya. ¿La voy? ¿La voy? ¿La tiene? Bueno, pues como todo lo que tiene principio y tiene fin, también este evento hoy deportivo ha llegado a sus términos finales y con nosotros pedimos pues para cerrar todo esto al presidente de la sociedad de cazadores. Buenas tardes, Capitán. ¿Qué evento se ha celebrado hoy en esta sociedad, Rubén? Este evento que acabamos de hacer es el campeonato de perro y ron, perro y ron de cacería. Que todos los años por esta época más o menos se celebra. Sí, siempre todos los años intentamos que la sociedad de lo que se trata, de la cacería, y siempre hacemos los eventos, estamos, la directiva a la que yo represento, estamos bastante involucrados con el tema de los campeonatos, campeonatos de San Huelto, en el que tú estuviste también. Exactamente, Rubén. Ahora viene el campeonato que acabamos de hacer hoy, el de perro y ron, y nos queda por hacer el de perro y escopeta. Y después van a los provinciales y demás. Sí, después vamos al insular y si ganamos los insulares, pues al autonómico y al de España. Pues todavía en el norte hay buenos cazadores. Sí, siempre. Yo, vamos a ver, el tema, para mí el tema de los cazadores del norte, para mí eso es un orgullo, el representar a los cazadores del norte, porque para mí lo que yo he visto de los cazadores es dan la vida, o sea, dan la vida por la cacería. Que le gusta. Sí, exactamente. Rubén, ¿cómo está la sociedad del norte? Porque tú sabes que ya llevan unos años que esto está bastante fastidiado, sobre todo hay pocos conejos, están enfermos, la gente se ha ido aburriendo. Cuéntanos algo. Bueno, la sociedad del norte en tema de socios, más o menos, está manteniéndose. Estamos sacando más o menos, a día de hoy, estamos sobre 400 y poco socios. En comparación con el año pasado, sobre esta fecha, pues estamos un poquito por arriba, un poquito, ¿vale? No digamos que estamos por arriba bien, pero un poquito. El campo, el campo no está tan bien, el campo no está tan bien. Por zonas hay unos poquitos conejos, pero el campo de conejos está bastante más. Está bastante más. La crianza de perdiz en este año no ha sido lo que esperábamos, con lo cual el campo hoy en día está un poquito mal. Va a estar tan fastidiado. Enruín, ¿qué le dices tú a la gente que se han dado de baja, sobre todo de las cacerías, porque cuesta mucho dinero, puede mantener los perros, el vicio es caro, hay poco, pero por lo menos yo siempre le digo, me adelanto y después tú se lo dirás, que aunque sea, paguen la sociedad. Paguen para poder mantener esta sociedad que no es de Rubén, ni del otro presidente, ni del otro que va a venir, porque es de todos en conjunto. Y la sociedad pues necesita un dinero. Y tampoco, igual que pagamos una asociación de vecinos, o pagamos tal, aunque no nos guste la cacería o nos demos de baja, ¿verdad? Podemos seguir haciendo la cota, que es un poco nada más, para que esta sociedad siga adelante y se nos entregan. Es mi opinión. ¿Qué dices tú, Rubén? ¿Qué le dices tú a la gente que nos ve y que nos oye? Yo siempre, siempre te lo comentaba, Eduardo, y tú lo sabes, porque tú has estado en esta sociedad y eres socio. Vamos a ver, las instalaciones que tiene la sociedad del norte, a día de hoy, no hay otras sociedades que tengan estas instalaciones. No las hay no solo en Canarias, sino en la península de Norte. De ver las sociedades que tienen un patrimonio más grande, porque no solo tenemos la sociedad en sí, el edificio, sino terrenos que tiene la sociedad. Tenemos terrenos, tenemos campos de tiro, tenemos unas conejeras que a día de hoy no están funcionando, pero están. Tenemos restaurantes, tenemos salones, o sea, la sociedad ahora mismo tiene un patrimonio que como sociedad de cazadores ahora mismo no hay nada igual. No, no, no la hay. No hay nada igual. Sí, no. Entonces, ¿qué pasa? Recibo social, 15 euros. 15 euros donar. Que la verdad es que lo podemos pagar, porque tampoco es tanto una miseria, pero entre todos podemos mantenerlo porque esto necesita ayuda. Sí, verdaderamente las cosas no se están poniendo fáciles para hacer los eventos. Cada vez nos cuesta más realizar un campeonato. Ya al realizar un campeonato nos están pidiendo muchos trámites, muchos papeleos, mucho dinero. Entonces, cada vez nos está costando bastante poder seguir manteniendo el ritmo que nosotros queremos tener con nuestros cazadores. Exacto. Rubén, para no tardar mucho, porque ya son las tres y pico de la tarde, ¿cómo te ha parecido hoy este campeonato? ¿Cuánto gente participaron? ¿Y cómo viste tú que se desarrolló todo este evento? Bueno, la prueba tuvo ocho equipos, de los cuales se vieron, hubieron los tres primeros equipos, vieron bastantes conejos y después el resto pues no vio tanto. Estuvo un poquito, un poco deslucida por el problema que tenemos con el conejo en el campo. De hecho tú y yo estuvimos dando una vuelta y... que hace falta más, hace falta más cuido en el campo. No sé si los cabellos tendrán que ir a la mano, que el gobierno de Canarias. Sé que la cacería no está en primordial hoy en día con los distintos gobiernos, pero la verdad que es un deporte, que es una pena que cada día, cuando se llegó a tener en esta isla, se llegó a tener hasta casi 25.000 cazadores, 25.000 licencias. Y este año aproximadamente, ¿cuántas licencias sabes tú si se ha sacado? Bueno, licencia federada, verdaderamente licencia federada, estamos hablando de unas 2.000 y pico. Sin federal, estamos sobre unas 4.000. O sea, a lo que usted estaba diciendo. Hemos perdido 20.000 cazadores. Se dice fácil, señores, en una isla, 20.000, que llegó a tener esta isla, unos 24.000 licencias. La verdad que sí. Yo sé que hay problemas en todo, mira, vas a los campos, tienes problemas, tienes problemas de aparcamiento, tienes problemas porque la gente ya no te deja, las autoridades también están muy encima, también. La verdad que hoy en día casi cazadores es una fatiga. Sí, yo verdaderamente, vamos a ver, hoy mismo tienes, digamos, un poquito el nerviosismo encima, porque vale, de acuerdo, tenemos todos los permisos, tenemos todo bien organizado, pero no se sabe lo que podemos hacer. Exactamente. A un asito, a un asito, dices tú, bueno, vamos a hacer este campeonato, vamos a hacerlo lo mejor posible. Pero hasta que no terminas, no está tan, exactamente. Sí, exactamente. Porque dices tú, me aparece ahora mismo la autoridad, me puede decir, es que no sabes por dónde vas a estar. Es que no sabes. Es que no solo ya, ya te digo, en cualquier evento, pasa lo mismo en la fiesta, hoy, para celebrar cualquiera cosa, es un problema. Además, que tendrá que ser así, pero yo creo que tampoco hay que pedirle tantas perras al orden. Yo pienso que la cosa verdaderamente se está complicando, yéndose un poquito de las manos, sinceramente. Y yo pienso que, oye, tenemos que primero pararnos, mirar el futuro, porque si seguimos en este plan, el futuro de la cacería no existe. O sea, no. Si seguimos en este plan, la cacería terminará desapareciendo. Entonces, señores, parémonos, pensemos y actuemos con conciencia de lo que estamos hablando. Bueno, exacto. Rubén, no te quiero quitar más tiempo, ha salido todo perfecto, sin ningún problema. Se cogió lo que se cogió, se casó lo que se casó, ahora nos echamos un poco unas copitas ahí, y todo el mundo de buena vuelta, que es lo interesante, hemos pasado un día bien. Y yo que te digo, que sigas adelante con esta responsabilidad, porque tú estás aquí, y altruistamente, sin ánimo de último, el presidente de la Sociedad de Casa del Norte no cobra nada. Nada. El presidente, vamos a ver, yo porque de toda la vida me ha gustado la cacería, y concretamente, pues, vamos a ver, me gusta, me presento, salgo, y ahora estoy aquí para llorarme todos los palos, como bien sabes, Rubén, en el bien que te gusta. Pues, Rubén, como todo lo que tiene en principio, pues, tiene fin este programa también hoy de Eduardo a su aire, y que lo hemos echado de casa y llegado a sus términos finales, así que si tú quieres decir algo a la gente que nos oyen o que nos ven por la pequeña pantalla, pues, le puedes decir lo que quieran, a la gente que quieran venir a la sociedad, que sean socios, que se lo pasen por aquí, pues, yo que sé, al campo de tiro, cosas a divertirse, a tomarse una copa o cual, o que tú quieras, Rubén. Nada, yo comentar que la Sociedad de Casa del Norte está abierta para todas las personas que les guste la cacería o el tiro, y nada más, si quieren pasar por aquí y hacerse socios, pues, aquí estaremos, y pasaremos unos buenos ratos silenéticos, que creo que son bastante los que podemos realizar. Bueno, buenas tardes, gracias por tus palabras, chaulino, muchos años y te veo. Vale, gracias. Gracias. Gracias.